Jonás 1. Y la palabra de Yahuá vino a Yuná alias Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate, ve a Ninuá, la gran ciudad, y habla contra ella, porque sus maldades han subido delante de mí. Pero Yuná se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Yahuá, y descendió a Yafú, y encontró un barco que iba a Tarsis, y pagó el pasaje, y descendió a él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahuá, y Yahuá envió un gran viento sobre el mar, y hubo una gran tormenta en el mar, de modo que se pensó que el barco para ser roto. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su valiente, y echaron al mar la carga que había en la nave, para aligerar la carga. Pero Yuná había bajado a las partes más bajas del barco, y se acostó, y quedó profundamente dormido. Y se le acercó el capitán y le dijo, ¿Qué quieres decir con el durmiente? Levántate, clama a tus alahim, si es que alahim pensará en nosotros para que no perezcamos. Y se dijeron unos a otros, Venid, y echemos suertes, para saber por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes, y la suerte recayó sobre Yuná. Entonces le dijeron, Por favor, explícanos, por causa de quién viene este mal sobre nosotros. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Cuál es su país? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les dijo, Soy hebreo, y temo a Yahuá, el alahim de los Shamayim, quien hizo el mar y la tierra seca. Y los hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron. Él huyó de la presencia de Yahuá, porque él les había informado. Y ellos le dijeron, ¿Qué te haremos para que el mar nos esté en calma? Porque el mar se estaba volviendo más tormentoso. Y él les dijo, Tómame y tírame al mar, para que el mar se calme para ti, porque sé que esta gran tormenta es por mi culpa. Sin embargo, los hombres remaron con fuerza para llevar el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar seguía volviéndose más tormentoso contra ellos. Y clamaron a Yahuá, y dijeron, Te rogamos, Yahuá, que por favor no perezcamos por la vida de este hombre, y no nos derrame sangre inocente, porque tú, oh Yahuá, has hecho lo que quisiste. Entonces tomaron a Yuná, y lo arrojaron al mar, y el mar dejó de bramar. Y los hombres temieron a Yahuá en gran manera, y trajeron una ofrenda a Yahuá, e hicieron votos. Pero Yahuá designó un gran pez para que se tragara a Yuná, y Yuná estuvo en el estómago del pez tres días y tres noches.